Tras 210 días, se dio por concluida la zafra más larga en la zona cañera en Quintana Roo, logrando la molienda de 1.790.000 toneladas, informó Evaristo Gómez Díaz, presidente de la Unión Local de Productores Cañeros. Fueron 69 días más de lo programado al inicio, pues se pretendía concluir el 18 de mayo. Sin embargo, fueron las condiciones climáticas fallas en el ingenio azucarero, aunado a conflictos entre empresarios y productores que generó que el periodo se extendiera. Parte de la caña que está cortada en campo, en el ejido de Calderón o Alajara. Y bueno, con lo que se alcance a cargar hoy, estaría cerrándose esta zafra, estaría cerrando molienda este ingenio de San Rafael de Puté. Somos de los últimos, estamos cerrando. Como tú sabes, al principio tuvimos complicaciones por lluvia, aunado a esto, el estimado se nos incrementó. Estimado que teníamos inicial de 1.520.000, estamos cerrando con 1.795.000, más o menos, sería el dato que estaríamos cerrando. Y bueno, aunque he tardado con complicaciones por las cuestiones climatológicas, deficiencia de molienda de la fábrica, estamos terminando atrasados. Pero bueno, esto es importante porque hubo buena producción en campo, hay un buen precio en el cual los productores de caña les irá bien económicamente. Y bueno, eso es muy importante. Habrá una buena derrama económica para el sector cañero. En esta zafra se tenía programado cosechar 1.514.000 toneladas. Sin embargo, conforme avanzó el proceso de corte, el rendimiento por hectárea fue incrementando, finalizando con una molienda de 1.790.000 toneladas, 276.000 toneladas más de lo estimado al inicio de la cosecha. Fueron 30.000 hectáreas de valla las cosechas, producción de 15 ejidos de la ribera del río Hondo. Para Notivision, César Castillán.